¿Para qué seguridad? Si tenemos fútbol. Ministro Luis Fernando Velasco, la crisis de orden público no da espera. Por eso era urgente que se desarrollara el debate de control político sobre el tema en la Cámara. Quiero hacer una solicitud que estoy seguro que en esta nos vamos a unir todos los colombianos. Suspendamos el debate aquí, lo continuamos el jueves y dediquémonos a agradecerle la felicidad que nos han traído nuestras campeonas de fútbol. Mejor dicho, pan y circo. Y claro que admiramos a nuestras futbolistas, pero ¿acaso usted no comprende qué es la vida misma y la seguridad de los colombianos lo que está en riesgo? Y es que además los gobernadores enviaron una carta al Gobierno Nacional alzando nuevamente su voz. Para que se les escuche ante el recrudecimiento de la violencia en varias regiones. Y para que el Gobierno corrija los errores en el diseño e implementación de la paz total. Pero miren la otra perla con la que salió Velasco. No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema que debe ser un tema nacional en un tema electoral. ¿En serio, ministro? Con todo el respeto, póngase en el lugar de los gobernadores. Antes debería resaltar la labor y gestión que están realizando. ¿Acaso no está enterado que según Indepaz en 2023 han asesinado a más de 100 líderes sociales y van 59 masacres? Y ahora el ELN que impone para armado en Chocó en medio del cese al fuego con el Gobierno. De verdad uno comprende por qué el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, le pidió la renuncia.